Estamos en comunicación telefónica con el comisario Mauricio Rantica. Un nene de 7 años murió a consecuencia de que un arco móvil de metal le cayera en la frente. Es así comisario, buenas noches. Walter Establero saluda, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches, Walter. ¿Pasó eso? ¿Realmente cayó un caño, un travesaño, un arco en la cabeza de este chiquito? Efectivamente, un hecho lamentable y fatídico. Ocurrió ayer alrededor de 7 horas en el predio de Atilra, sobre 158, aquí a la sala de nuestra ciudad. El chico es oriundo de la región, ¿verdad? No es de aquí de Villa María. No, el menor tiene 7 años, oriundo de Irribis, de la localidad. Bueno, se trae un juego de niños, ocurrió ahí en la inmediación en la cancha de fútbol de 11. Otro muchachito de 15 años, aparentemente surge de la investigación, se fue el travesaño de un arco móvil que había, se volea para adelante y, bueno, impacta en el niño que estaba al frente. Por Dios, qué desastre. Comisario, realmente lamentable.